... Estimados colegas de Gendarmería de Chile, de Arica a Porvenir, hoy, esta unidad penal tiene tres funcionarios menos, tres funcionarios que hasta hace 50 días desarrollaban su función, mancomunados y respetuosos de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios. Hoy no están con nosotros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos insiste en que estos tres funcionarios de Gendarmería de Chile actuaron ilegalmente en cumplimiento de su función. Función mandatada por el Estado de Chile. Hoy les queremos hablar a todos y cada uno de ustedes, funcionarios uniformados y civiles de Gendarmería de Chile, que este mensaje llegue a los corazones de ustedes y puedan empatizar. Nuestros funcionarios hoy día necesitan todo el apoyo posible que se les pueda entregar. Hoy estamos decidiendo también poder realizar a través de cada uno de ustedes una coleta para poder ir en beneficio de ellos y poder representarlos con ayuda mental, con salud y también apoyo judicial. En ese sentido, nuestros colegas, a cada uno de ustedes se dirigen para poder sacar adelante a nuestros funcionarios y que el día de mañana vuelvan con su familia. Hoy somos padres, somos funcionarios, somos ciudadanos del Estado de Chile y en base a eso exigimos también que las autoridades políticas entiendan y comprendan que mientras no entiendan el trabajo penitenciario y no lo sumen al circuito de seguridad ciudadana, el mundo carcelario seguirá como pariente pobre de este labor. Desde la penitenciaria les queremos decir que los penitenciarios no se renden, no se renden y esos tres colegas estarán muy pronto con su familia porque se hará justicia como tiene que ser.